usted me quiere decir que no le vamos a hacer un llamado a todas las personas que tienen su terreno aquí en el ayuntamiento tanto en este como en el cementerio de juana vía que muchas personas tienen su bóveda aquí no tienen nombre y yo creo que todas las personas que tenga su bóveda su nicho aquí debe tener un reporte del ayuntamiento entonces lo que tenemos es que todo el que tenga ya de ahora en adelante su documento de que tiene una bóveda y que se presente al ayuntamiento porque hay muchos terrenos que yo he preguntado de quién son no se sabe de quién son personas que tienen nombre no 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 eso no sabemos solamente van así entonces deben tener su documento porque la cosa que hace la legal entonces de ahora en adelante nosotros todo el que tenga su bóveda aquí su nicho debe estar registrado en el ayuntamiento pero yo le hago un llamado a todas estas personas que se presenten de ahora en adelante en el ayuntamiento para que legalicen y ahora en adelante su terreno y el que lo haya comprado así por fuera que no haya dado el ayuntamiento entonces esa persona debe devolverle el dinero porque esa persona no está autorizada para vender ya está querido porque el dinero con la plata en adelante bueno me lo dijeron a mí a mí a mí a mí me puede que no se puede yo voy a coger finalita